Hay que destacar, hay que destacar que a fin de salvaguardar los árboles hemos implementado esta metodología con un equipo de trabajo con experiencia en el área que justamente se encarga de este tipo de trabajo en el país. ¿A cuántos metros de este lugar será trasladado, de este árbol, por ejemplo? Este será trasladado a unos 30 metros, ya están, las ubicaciones finales ya están preparadas para el efecto. ¿Reiterar también la empresa que está encargada de esta obra? Sí, la empresa CDD es la empresa encargada de esta obra, el consorcio y apoyando mucho esta metodología, como te digo, esto puede ser también un ejemplo como política pública y por qué no también un ejemplo para emprendimientos del sector privado que tengan estas condiciones que deban trabajar en función a los árboles y para no talarlos, aplicar este tipo de tecnología, este tipo de metodología. ¿El árbol que es trasplantado ya queda ahí definitivamente? Sí, queda definitivamente con unas sujeciones especiales y con unos trabajos de mantenimiento que tenemos previsto para dentro de muchos meses más, o sea, hasta que el árbol tenga condiciones de poder desarrollarse de manera normal. Sí, bueno, en primer lugar se hizo un censo de árboles, ¿verdad? Ese censo se tuvo en cuenta todas las condiciones de los árboles, ¿verdad? Porque teníamos que el protocolo de traslado exige también un porte de árbol, unas dimensiones máximas, cierta inclinación y demás. Una vez que se identificaron los 157 árboles a trasladar, que son la cantidad que se va a trasladar, se elaboró el protocolo, ¿verdad? Eso de acuerdo a la literatura, a los especialistas, recomendaciones. Entonces, básicamente tiene un proceso previo el árbol, ¿verdad? De ponerlo en condiciones de vitalidad, vigorosidad, porque tiene que estar fuerte en el momento de traslado. Luego se tiene que hacer una excavación previa, esa excavación. Hay dos metodologías, porque una es se usa la máquina que vieron ahora, ¿verdad? Y hay otra que por las dimensiones del árbol, porque la máquina tiene un límite, se utiliza la grúa y es otra metodología, ¿verdad? Pero básicamente es que se pueda excavar protegiendo las raíces, ¿verdad? Se hace una poda de raíces, eso después se pone, se le llama ese pellón, que es toda la parte del árbol que va a ser trasladada, ¿verdad? Se cubre con tela arpillera y de acuerdo a las dimensiones del árbol, se traslada con grúa a la zona, ¿verdad? O directamente hace todo ese trabajo que te estaba hablando, la máquina, ¿verdad? Que tiene un alcance para perforar sin dañar las raíces y levantar completo el árbol. Una vez que va a su lugar, eso hay que rellenar con la misma tierra, ¿verdad? Que se sacó. Y lo importante es, como las raíces sirven para anclar el árbol, para darle ese sostén y ahora no lo va a tener, entonces hay que poner tensores que puedan sostener el árbol hasta que las raíces vuelvan a cumplir esas funciones, ¿verdad? Y hay un periodo crítico de mantenimiento, ¿verdad? Que hay que darle todo lo que necesita al árbol, en especial a la hora que se viene mucho calor, el riego va a ser importantísimo, ¿verdad? La fertilización y, por supuesto, estar atento al monitoreo de plagas y enfermedades para tomar acciones. La fertilización y, por supuesto,